Hola, buenas. Mi nombre es Mario Romero, soy profesor del Colegio Técnico Profesional de la Suiza. Hoy queremos presentarles este socleadero de Tepecuitli, del Colegio de la Suiza. Nosotros contamos con todos los permisos de funcionamiento al día. Tenemos lo que con los permisos con el MINAE y también el CVO para poder operar en reglas. Aquí podemos observar lo que es la bitácora. Esta bitácora la maneja el regente cuando viene a hacer sus visitas y también contamos con lo que es un registro diario de lo que es las labores, las actividades que se realizan, como es alimentación, lavado de los recintos. Para comentarles un poco sobre el manejo reproductivo, nosotros contamos con varios recintos en los cuales manejamos en cada uno de los recintos parejas para evitar cualquier problema entre los machos. Buenas, mi nombre es Jorge Rodríguez, soy docente del CTP de la Suiza. Continuando con la explicación de nuestro compañero Mario, vamos a ver y a conocer un poco más del socleadero que tenemos acá en la institución con el manejo que le damos a los tepecuitlis. En esta área ustedes van a ver el cubículo donde se mantienen ellos. Como vemos en estas imágenes, ellos se encuentran tranquilos, están en un ambiente confortable, están en sus cuevas, ellos son de ambiente nocturno. Aquí tenemos lo que es la parte de la alimentación. Nosotros les brindamos una alimentación balanceada con nutrientes óptimos para que ellos se encuentren con una condición corporal óptima. Si pueden ver, las instalaciones están limpias, se manejan sus piletas para que ellos estén tranquilos, confortables y realicen todas sus funciones vitales, sin ningún problema. Los esperamos cuando gusten venir acá a conocer el socleadero.